Ok, vamos a ver qué es lo que hay señores, para que vean uno bien, bien de bici, andábamos allí, él era en beba chiquense, fue Avenger, Avenger aquí papá, y nada, estaba yo aquí dando una fregadita, ya sabes, fui para allá afuera un rato igual, al que no he visto yo, ya, ya no, mira, mira que me sirvió, no crees que no hay, no crees que no hay, atenta que uno vive aquí, y todo, allí, el hijo mío ya te sale, que es lo que es, dile que es lo que es papi, que es lo que es, vean acá hay baby boy, baby boy, vamos a ver, que es el ito que es lo que imagino, dime a mi son, a ti, que en quién está loco, ay 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 la beba aquí, loco, sacando cuentas, tu sabes, los billy y la vaina, ese, uuuh, para que vean que los mejores míos estamos brindando como es, ya, enséñale, enséñale, sí, los mejores míos, eso es el chelito, ya, de dónde salieron esos, imagínate, déjalo saber porque, eso es hay gente que 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 ah, como dicen. Eso no son bailas repetidas, potestas repetidas, ¿no? Solo son 100 repetidos. No, eso son todos. Esos códigos, son todos diferentes. Oiga, y yo, yo se los voy a decir, que yo siempre veo con los videos y hago los efectos especiales. Con los efectos especiales, ¿no? Sé que... Se que... Madre mía, si no, aquí sacando cuenta que ah, que ah. Todavía no le llego los números, se me olvidó la calculadora. Son tantos números, imagínate. Mira, la calculadora la lleva. Ya, entonces estamos aquí en mi habitación. Ya, tú sabes. Tú sabes, allá chequeando los palominos que siempre andan tirando en YouTube. Cuando uno tiene la vaina de uno mismo, como Barry Boy dice, estudio propio, en casa propia, internet propio, micorrillo.com, atentoami.com. Oiga, definitivamente somos los mejores Music Inc. Y pronto viene la página, ya estamos trabajando en la página, las mujeres Music.com. Oiga, del desacato para la república. Nos vamos todos, como entero. Ya. Ya tú sabes, sofocada. Esto se va nada más el primer día. Ya. Nosotros somos unos cuereros. No, ahí nada más de 15 mil dólares. Vamos a jugar el otro solo. A ver. 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 Tú sabes, nos presentamos siempre las Reinas Récord. Yeah. La Reina Récord, la mejor de Music Inc. Eso es lo que hay. ¿Quiénes son ellos? J.I. Yeah. El barco oficial de la Reina Récord. Yeah. Atento. Si falta torta, olvídate que tenemos un bizcochero aquí cerca. Propio. Ya. 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 Hey, yo tengo micorillos.com. A todos los panitas ya en Santo Domingo. Tú sabes cómo es, yo es activo. Y yo no espero en pronto. Nos vamos a traer por allá, sofocando como es. Y poniendo a esas mujeres a menearse. El gordo del Mambo. Hey. Tú bajes en el Mambo que está ahí en micorillos.com. Acelerado. Para las mujeres abusadoras. A mí me gustan las mujeres con los panties de bolitas, con brasiles de tiritas, con chanclitos y con gomitas. Que cuando vaya a la disco vaya con todos los motetes. Que se forme al garete. Que se ponga bien demente. Oye, que me saquen cara a los que yo no les he dado. Con la cuenta de colmado y Dios me se ha atrasado. Me empeñó la greca, la radio, el televisor, los zapatos de puntica que llegan de Nueva York. Y ya no tiene que pasar por esa. Y ya. Ya después, ya después de esa olla. Ya no me puedo empeñar nada. A ver, nada me puedo empeñar. La nanina. Tú eres loca. Ahí está. El baby boy. El baby boy. Porque en ese tipo es el tigre. Ya ustedes saben. Aquí en los mejores music. Micorillo.com. Los muchachos van para allá. Todo el mundazo. República Dominicana. Santiago. Para donde el baby boy se hizo. Eso ya ustedes saben. Micorillo.com. Cambio y fuera. Pa. 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 Gracias por ver el video.